Bien, ahora me encuentro con el presidente, me encuentro con el primer presidente, el único presidente, el que queremos hasta vida, porque después de él no hay más nadie, Nelson Peña, fundador del gran desfile nacional, el verdadero desfile nacional dominicano. Maestro, palabra para la nueva farándula.com. Bueno, te diré, generalmente nos sentimos muy orgullosos de que esto en manos dominicanas ha sido aporteósito a la conducción del comité del desfile dominicano. Hemos demostrado que somos el centro de educación, gente de trabajadores, educados y todos. Viva la República Dominicana y viva la República Dominicana, apoyando siempre a Nelson Peña, presidente. Gracias.